Los Simpsons han hecho todo, ¿quién se importa? Sí, han estado en el aire por 13 años, por supuesto que han hecho todo. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Cris y al día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 5 de las veces que South Park se burló de otros programas. Para esta lista, veremos los mejores episodios en los que South Park ridiculiza, critica o directamente se burla de otros programas de televisión. ¿Qué episodio te ha llamado más la atención? Háznoslo saber en los comentarios. Número 5. Jersey Shore. Es algo de Jersey. Esto fue más una burla y una crítica. Es algo de Jersey. New Jersey muestra a Kyle aceptando poco a poco sus raíces de New Jersey, pasando por transiciones similares a las de un hombre lobo. Además de burlarse de la gente y las celebridades de New Jersey, el show fue por algunos del elenco de Jersey Shore, sobre todo Nicole Polizzi, alias Snooki. Sorprendentemente, al elenco de Jersey Shore en realidad le encantó el episodio, incluso llegando a publicar y reírse de él en las redes sociales. Incluso Teresa Giudizi de The Real Housewives of New Jersey dijo que se sentía honrada de que se burlaran de ella. Número 4. WWE. WTF. Después de ver un evento de la WWE, los chicos se apuntan a la lucha libre en su escuela solo para descubrir que no eran nada de lo que esperaban. Frustrados, forman su propia organización de lucha libre. Y aquí es donde el programa empieza a burlarse del aspecto de lucha libre profesional de la WWE. La mayor parte de los combates no son más que discusiones por cosas ridículas y sin importancia. Y si hay que luchar, lo hacen a golpes de silla. ¿Qué hago? Juggernaut es mi hermano long lost. Y todavía Congo ha salvado mi vida en Nam. ¡Es el pollo loco! Por supuesto, los fanáticos de la lucha libre saben que hay más que eso en los shows. ¿Pero puedes culpar a South Park por su toma de Shakespeare violento? ¡Oh, qué noche perfecta para la lucha libre! ¡Llega, la luna se mete en los pies de los árboles! Y yo, el hombre conocido como el rato ruso, comienzo a la emoción y la violencia. Solo un país como vosotros puede traer a hombres de tan desgracia, rato ruso ruso. Número 3. Game of Thrones. La trilogía del Viernes Negro. Cualquiera que haya oído hablar de Game of Thrones sabe que la serie es notoriamente lenta y que tiende a matar a los personajes sin previo aviso. Trey Parker y Matt Stone han adaptado su propia versión del arco de La Boda Roja, mostrando al mismo tiempo su amor por la serie a través de paralelismos y referencias. Como era de esperar, los personajes mueren y se traicionan unos a otros a diestra y siniestra, pero lo hace de una forma que tiene sentido al margen de la comedia. También utiliza la violencia y el conflicto para comentar la naturaleza absurda de las guerras de consolas en la comunidad de los videojuegos. Si no has visto estos episodios, deberías hacerlo. Número 2. Los Simpsons. Los Simpsons ya lo han hecho. Voters, perdón, el profesor Kaos está listo para causar estragos en South Park una vez más, pero parece que está teniendo algunos problemas esta vez. Según su lacayo, el general desorden, todos los planes del profesor ya han sido realizados por los Simpsons. Efectivamente, los Simpsons llevan más tiempo de lo que cualquier programa debería, incluso en la época en la que se emitió este episodio. Pero la forma en que se hace esta observación es un comentario relevante sobre cómo ya es casi imposible ser completamente original, especialmente en el mundo de la narración. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Padre de familia. La guerra de los dibujos parte 1 y 2. De todas las veces que South Park se ha burlado, ha hecho burla y ha escudriñado, estas dos partes fueron las más ruidosas de todas. Harto de que todo el mundo lo compare con padre de familia, Cartman viaja a la sede de Fox para conseguir que el programa sea cancelado para siempre, con Kyle detrás para frustrarlo. A lo largo del episodio, South Park critica la fórmula de padre de familia y los cortes aparentemente aleatorios, llegando a decir que el programa está escrito por manatíes. Normalmente, este tipo de cosas provocaría algún drama entre la gente, pero para sorpresa de todos, el creador de padre de familia, Seth MacFarlane, elogió el programa y calificó el episodio de preciso y divertido. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.